Bienvenidos a Ciclismo, de ayer y de hoy. Estrenamos este nuevo formato donde intentaremos ponernos al día sobre los movimientos del mercado. Yo soy Jordi Martínez y esto es Mercado y Rumores. ¡Empezamos! 25 de mayo de 2022 y llevamos unos días pensando que el mercado ha empezado a moverse muy pronto. Muchas zonas e informaciones que nos están llegando en formato de rumores. Creo que para empezar con este primer podcast de mercado lo ideal sería ponernos al día, así que haremos un repaso rápido de todo lo sucedido estos días. Empezaremos con Ineos, concretamente con Carapaz. A ver, Carapaz. Se supuso que el interés de Movistar fue desde el Tour del año pasado. Un poco extraño debido a que en ese momento teníamos a Enric Mas y a Miguel Ángel López en plantilla. Y, bueno, la situación aún quedaba por verse lo que iba a ocurrir en la vuelta. Lo que se ha sabido últimamente es que Giuseppe Acuadro, el agente de Carapaz, habla de negociaciones con Ineos para renovar. Pero también están interesados Movistar y el Education First. Al final del giro se ve que se podría decidir a ver dónde tira, en este caso Carapaz, si opta por esa renovación de Ineos o se decide por alguno de los equipos que han salido un poco de estas noticias. Están buscando un contrato de 3-4 años, que eso es lo que va a poner un poco en jaque. Yo creo que un poco el tema está en que ellos lo que buscan es un liderazgo en el Tour. Una cosa que, de momento, en Ineos no están encontrando con facilidad, ya que hay, por encima de él, el caso de Bernal y tal. Y luego también está la parte del sueldo, que seguramente eso no sería tanto un problema en Ineos, pero que hay que tenerlo en cuenta, tanto un liderazgo del Tour como el tema del sueldo. En este caso Movistar, Carapaz generaría el vacío de la salida de Valverde y además camuflaría un poco el fiasco que hubo con Miguel Ángel López, que ahí el equipo se quedó un poco mermado, quedándose solo con el tema de Enric Mas. Además, el Education First, por su lado, está un poco pendiente de lo que va a pasar con Rigoberto Urán, porque se comenta que podría decidirse si se retira o no después del Tour que viene, del Tour de Francia. Están un poco pendientes a ver si va a renovar o no, y eso podría desencadenar un poco esa posibilidad de la entrada de Carapaz, por eso están mirando un poco así por encima. Carapaz sería una buena apuesta para liderar el Tour en el Education First y seguramente sería el número uno del equipo. Eso encajaría muy bien en lo que él solicita. Otro caso sería el problema del tema del dinero, porque, claro, Education First quizás es uno de los equipos, de momento de los nombrados, que es más complicado. Sería coger un poco el sueldo que liberase Urán y quizás habría que poner un poco más para un tío como Richard Carapaz. En las últimas noticias también nos hemos enterado de que, bueno, esto vino a través de un comentario de Javier Ares, a través de un directo, de que Arkea podía unirse a la puja. Bueno, ahí queda. A ver, hay la exigencia de una licencia a World Tour, con lo cual eso también obligaría a Arkea, ¿no?, a dar ese paso definitivo que creo que tienen en mente y seguramente van a hacer, ¿no?, por posibilidades. Quedaría la duda, pues, ¿qué pasa con el dinero? Bueno, y aparte de algunos de los rumores que han estado saliendo un poco sobre Guillermo Martán. Nairo Quintana sería un poco el detonante de toda esta situación, ya que se ha hablado de la posibilidad de que Astana vaya detrás de Nairo Quintana, otra de las noticias que ha saltado esta semana, ¿no? Es una noticia que se ha hecho eco también a través de Javier Ares y que también ha replicado el diario Marca. Veremos también esta situación. A ver si se va reforzando la idea. Es una cosa que, bueno, que en el caso de Astana, pues, deberían de plantearse el fichaje, pues, de Nairo Quintana con 32 años. Bueno, viene con un retiro de Vincenzo Anibeli, que, bueno, que podría encajar un poco en la posibilidad de que entrase Nairo y que compartiría equipo con Miguel Ángel López. Yo creo que haciendo un buen duelo, digamos, de sudamericanos y puede hacer un, no sé, que se podrían, yo creo que se podrían llegar a entender bien, ¿no? Miguel Ángel López sigue con contrato hasta 2023, como cual harían una buena dupla. Lo que pasa es que también se ha sabido esta semana que el Arkea está interesado en Guillermo Martín. El Arkea está claro que tiene entre ceja y ceja la posibilidad de dar el salto al World Tour y estuvo su director de equipo, Emmanuel Hoover, en una entrevista con Le Telegram donde confirmaba ese interés por Guillermo Martín. Evidentemente, ya dejo claro que cuando se habla de interés es evidente, todo el mundo está interesado en ciclistas. Con lo cual, eso son primeras aproximaciones, pero que sí que son detonantes, ¿no? Una vez eso se publica en un periódico o en un medio, cuando hay un interés, pues sí que dan a entender a los agentes de los ciclistas y tal, pues que puede haber conversaciones, ¿no? Yo hasta aquí os diría, y os haría la primera pregunta, sobre todo referente a Richard Carapaz, es, si queréis hacerlo en comentarios, evidentemente, ¿cuál sería mejor opción para Richard Carapaz? Pero seguimos con Ineos. ¿Qué pasa con el reparto de liderazgos de las grandes vueltas? Es un poco la situación que nos planteamos, ¿no? Cuando hablamos de la posibilidad de que Richard Carapaz buscase otro, digamos, otro sitio, ¿no? Es evidente que tenemos a Egan Bernal, ¿no? Tiene contrato hasta 2026, pero bueno, sin situaciones la que es. Se está recuperando aparentemente bien, pero hay muchas dudas de cuándo va a poder volver a subirse a la bicicleta, ¿no? Hay gente que apunta que quizás pueda hacerlo en la vuelta o veremos, ¿no? Todos son dudas, todos son dudas. Y bueno, siendo el referente número uno de este equipo, pues es curioso, ¿no? Que haya un planteamiento de que Richard Carapaz pueda irse del equipo. En el caso de Richard Carapaz, las informaciones han venido de Ciro, ¿no? De la caseta. Y también han salido en algún periódico de lo News o tal, ¿no? Es evidente que Richard Carapaz está sin contrato y que está jugando sus mejores cartas, ¿no? Dejarse querer para ver si saca la mejor opción. Luego tenemos a Daniel Felipe Martínez, donde el propio Ciro de la caseta ya dijo por Twitter en marzo que había un sondeo de un poco de Bora, a ver qué pasaba con Daniel Felipe Martínez. Aunque también, a través de Javier Ares, a través de la retransmisión, dijo que Daniel Felipe Martínez tiene un año más de contrato. No es lo que figura en ProCycling Starts, que sería que termina el contrato este año, pero, por lo que parece, podría tener un año más de contrato. Esto ya ha pasado alguna vez con Ineos. Por ejemplo, el caso de Jonathan Castroviejo, que todo el mundo daba por hecho que finalizaba contrato, y él mismo confirmó en una entrevista de que tenía un año más. O sea, a veces las informaciones que llegan a sitios como ProCycling Starts y tal, pues no son las oficiales, y a veces puede pasar que haya algunos equipos que tengan un poco más reservada esta información, y es el caso que podría ser de Daniel Felipe. Así que sería complicado que Bora optase por fichar a Daniel Felipe teniendo un año más. Ya sabéis que en el ciclismo aquí no hay fichajes. Aquí o se consigue un ciclista ha terminado su contrato o tiene que haber un acuerdo mutuo entre equipos para hacer un traspaso del ciclista. Así que, bueno, eso sería lo oficial. Cuidado. O sea, luego ya a saber qué puede pasar ahí, ¿no? Luego, sí, más candidatos de estas grandes vueltas para Ineos, pues tenemos el caso de Adam Yates, donde también, a través de Siro de la Gaceta, que este es un buen referente, digamos, que suele acertar bastante el tema de transferencias, ya el 1 de mayo dijo que había rumores de que el Bike Exchange podía ir detrás de volver a recuperar a Adam Yates para volver a hacer dupla con su hermano. Aparte que también dijo que estaban interesados, pues bueno, pues en dos hombres de Ineos, ¿no? Eddie Dunbar y en Adam Yates, ¿no? Adam Yates está sin contrato y también en Bike Exchange están hablando de Simon Yates, que también está sin contrato, pero que se están planteando ya la renovación, ahí, cosas de por el medio, aparte de Kevin Coleoni, ¿no? Que es otro de los que se ha nombrado del Bike Exchange. Pero bueno, eso daría pie a que los Yates se volvieran a juntar y cuidado que aquí Ineos perdería otra pieza importante de las grandes vueltas. Luego, otro de los nombres que también Siro de la Gaceta nombró fue Carlos Rodríguez, donde habló de un interés de Movistar. Volvemos a lo mismo de siempre. Carlos Rodríguez tiene contrato hasta 2023, tiene un año más. Es complicado de que pueda salir ahora Carlos Rodríguez y menos en Movistar que no hay alguna forma humana de poder convencer a Ineos seguramente de sacar este ciclista antes. Con lo cual, a ver, interés hay, es lo que decimos, interés, evidentemente, pueden estar interesados, pero la situación es complicada de cara a este año. Así que, como mucho, habría que esperar al finalizar el contrato de 2023, pero oye, digo yo que Ineos algo tendrá que decir porque es un ciclista que evidentemente están cultivando ellos y que yo creo que Ineos haría un gran error quitándose de encima a Carlos Rodríguez. Y luego tenemos otra de las piezas de las grandes vueltas que es Richie Port, que quizás no es tan líder, ya, en estas alturas, evidentemente que no, que se retira, pero es una pieza más que van a perder de cara a las grandes vueltas. Tenemos al Geraint Thomas con contrato hasta 2023, pero ya últimamente no está contando como líder de grandes vueltas y luego deberíamos de ya empezar a plantearnos cosas como T.K. Ganhardt, que tiene contrato hasta 2023, o Sivakov también con contrato de 2023, que Ineos debería de plantearse si les empieza a dar algunos galones a estos ciclistas, ¿no? Recordaros que Teo ya viene de ser el ganador del Giro de 2020 y que este año, bueno, estos últimos dos años ha sido más un gregario, ¿no? Ha vuelto a su normalidad, vamos a decir así, ¿no? Dentro del equipo y que dependiendo de las bajas que hubiera, Ineos tendría que tomar alguna decisión. Luego, a ver, como incorporación, que es normal que Ineos se pueda plantear alguna incorporación si hay algunas de estas bajas, pero de momento ya tienen asegurado a Timen-Arendsman que ya fue confirmado por el propio DSM de que iba a fichar por Ineos en 2023 y que en principio se dice que tendrá un contrato de dos años, con lo cual, pues bueno, es una de las piezas que se suma a este elenco de ciclistas, ¿no? Para optar a grandes vueltas en Ineos, ¿no? Es un ciclista Timen-Arendsman que también se había fijado el jumbo y ahí Ineos impuso un poco su fuerza y acabó llevándose el ciclista, ¿no? Bueno, dicho estos nombres, yo os planteo aquí otra pregunta, ¿con qué tres vueltos manos os quedaríais para el año siguiente para ser los líderes de Ineos? Otro hombre involucrado con Ineos y en este caso con una salida es Dylan Van Barley, contrato de tres años previsible para jumbo que se podrá firmar a partir del 1 de agosto, ya sabéis que hasta el 1 de agosto no puede firmar contratos, pero ya se da bastante por hecho que esto es así. Es un hombre que tiene una polivalencia tanto en montaña para hacer de gregario como a hacer las grandes clásicas, ¿no? Ya lo hemos visto este año, ¿no? Tras esa Paris Roubaix, ¿no? Donde demostró ser uno de los grandes. Estuvieron interesados, ¿no? Tanto Ineos para renovarle como UAE para ficharle, pero al final, pues, Jumbo consiguió sacar este ciclista, ¿no? Digamos que tras esa Gran Roubaix podría llegar a tener un sueldo por su estima de unos 2 millones, ¿no? Optar a eso, con lo cual ahí estaba un poco el juego. De cara a un equipo como Ineos, que juega mucho con el tema de grandes vueltas, quizás afrontar un off-sider, digamos, un ciclista para clásicas, ¿no? Que quizás no es un objetivo tan claro para Ineos, 2 millones era un precio elevado. Yo entiendo que puede ser un poco la jugada y en cambio a Jumbo le viene de perlas para sus objetivos, tal como tiene planteado y para hacer ese super equipo, ¿no? Que está montando en las clásicas, ¿no? Con Boop Van Ayer, con Thijs Benot, con Christophe Laporte y si le sumas ahora a Dylan Van Barley esto va a dar mucho miedo. Jumbo va a dar mucho miedo. Aparte que Jumbo tiene a Mike Thaunis y a Nathan Van Hooydon que están pendientes de renovación y veremos si siguen. Son dos piezas más a eso para ahí y esto ya pinta equipazo de la leche. El que también está en la puja para el tema de Jumbo es Edith Dunbar, ¿vale? Lo que pasa que, bueno, veremos a ver si termina con la oferta de Bike Exchange o se lo lleva a Jumbo, pero sería otra pieza que también podría salir de Ineos y irse al Jumbo. O sea, bueno, aquí hay un poco eso, ¿no? La pregunta que os tengo que hacer, teniendo en cuenta que Ineos es un equipo que está apostando muy fuerte por grandes vueltas siempre, ¿creéis realmente que puede echar de menos Ineos a Van Barbe? ¿O realmente queréis que Ineos puede reenfocar totalmente su sistema o con los fichajes jóvenes que ha hecho últimamente puede cubrir bien esa plaza? Otra de las noticias importantes de este mercado ha sido la retención de Biniam Girmay Hailu por el tema del Intermarché. El Ineos se interesó sobre su situación sobre todo después de esa Gante Bebelgale que ganó de esa forma tan impresionante. La jugada estaba en que bueno Girmay tenía contrato hasta 2024 y pues Ineos estaba ya sondeando la posibilidad de ver qué podía pasar ahí. Intermarché actuó rápido y ha conseguido renovarle hasta 2026 y con lo cual pues bueno sigue la apuesta de Intermarché con con Girmay un hombre que bueno ya Intermarché tras el problema financiero de Delco apostó por él y realmente pues Girmay creo que le está dando la confianza no de decir ya que apostaron por mí pues confío en el equipo y sigo en el equipo porque además que yo creo que es un equipo que va a apostar al 100% por él y no habrá otros ciclistas que puedan hacerle sombra dentro del equipo entre los ciclistas que hay en el equipo otro de los hombres que está sonando en Intermarché que bueno que están pendientes de renovar pero que hay ciertos intereses es Quinten Hermans Quinten Hermans está haciendo una temporada muy buena y ha habido interés del Quickstep y del Alpecin cuidado en el caso del Alpecin incluso me diría que es una buena opción para Quinten Hermans porque el Alpecin está apostando muy bien para con el tema del 5-cross y yo creo que encajaría muy bien esa combinación del Alpecin y con Quinten Hermans poder combinar carretera y 5-cross un poco al estilo como Van Der Poel yo no sé yo optaría que si sale de Intermarché le vería más en un equipo como Alpecin pero el Quickstep cuidado si le interesa a Quinten Hermans estamos hablando de uno de los mejores equipos del World Tour con lo cual veremos a ver cómo termina la historia y aquí os dejo la otra pregunta ¿cuál creéis que puede ser el techo de Girmay y en qué tipo de objetivos creéis que puede triunfar este y hablábamos del Quickstep pues nos metemos de lleno en las cacicadas de Patrick Lefebvre porque Patrick Lefebvre ya en su habitual ronda de diarios donde suele estar la G Newsblad o la Darnier pues ha hecho a los ciertos comentarios en una entrevista del periódico belga de la Darnier Eur ya dijo que públicamente que quería a Tim Merlier que él tenía en la cabeza el tema de tener un sprinter belga Tim Merlier termina contrato con Alpecin con lo cual pues bueno el Alpecin va a tener complicado retenerlo el Alpecin es un equipo ya que no ha podido retener a otros a otros hombres como Ben Thule cuando se fue al Ineo con lo cual pues bueno en este caso si bien el Cookstep pues yo creo que el tema de Tim Merlier sería complicado poder retenerle Lefebvre pues bueno parece que ese sprinter belga de hecho está pegando tiros directos a Cavendish que parece que se ha enfriado la relación entre ellos y que la situación sea complicado Cavendish ya ha dicho a su agente que busque opciones eso ya ha sido otra vez un poco réplica las palabras de Lefebvre y además dice claro él quiere un par de años más quiere seguir compitiendo un par de años más y le da igual donde sea el equipo uno de los principales motivos de por qué haya podido pasar eso es porque se le ha prometido el Tour de Francia a Fabio Jacobsen con lo cual relegándole él pues ahora mismo estar corriendo el Giro de Italia y con pocas posibilidades de competir en ese Tour de Francia y poder optar a superar el récord de Dimers otra de las cosas que también le molestó fue que en la Milan Sanremo tras la baja de Julian Alaphilippe no se optó por meterle él en la alineación cuando él dice que él es un ganador de la Milan Sanremo eso pues mira qué queréis que os diga a mí me parece un poco subrealista porque yo creo que ahora mismo Cavendish está para otra cosa y las Milan Sanremo últimamente están muy complicadas para un sprinter como Cavendish pero bueno es otro de los motivos que se dice que fue el problema y detonante el director Brian Holm dijo que Cavendish decidió renovar demasiado tarde y es por eso que a Jacobsen se le dio el prometido Tour de Francia o sea que también viene diciendo que el problema es un poco de Cavendish que dudó demasiado en renovar y por eso ya el equipo empezó a repartir los objetivos antes Lefebvre también ha mostrado el interés en Ramon Singeldam de la Francaise de G ciclista de 33 años que estamos viendo en este giro que está haciendo una pieza clave en el treno de Arnaud de Mar y bueno es un ciclista que no tiene contrato para 2023 y que podría encajar muy bien en el treno del Quick Step con lo cual imaginaros un treno pues tanto Tim Berlier o Fabio Jacobsen donde podían sumar pues hombres como Morkov como Ramon Singeldam bueno yo creo que tiene muy claro el Efebvre lo que pretende ahí y además hay otra frase que he suelto al Efebvre diciendo que Morkov no es eterno Morkov tiene 37 años y claro esto hay que empezar a buscar sustitución y bueno creo que Ramon Singeldam está demostrando ser una buena pieza y que podría encajar muy bien y según Lefebvre cree que podría ser podría encajar muy bien con los sprints que tiene y que eso es vital en los trenos no solo el hecho de correr sino el hecho de entenderse bien y considera que este ciclista podría ser un ciclista que encajase muy bien os dejo otra pregunta ¿creéis que Cavendish tiene alguna opción fuera de la mano? otra de las noticias que saltaron esta semana fue la noticia del nuevo equipo Pro Team Italiano si ya lo avanzamos un poco en el semanal donde nos decía David que el ex-releccionador Davide Cassani estaba pues con intenciones de crear este equipo había empezado a sonar pero que empezaba a tener fuerza la situación están trabajando en este nuevo equipo que sería directamente un Pro Team Italiano la marca de bicicletas ya queda bueno tienen claro que sería Bianchi y que el patrocinador principal sería el Café Borbón con lo cual ya la cosa pinta bien y no sé tiene cara y ojos hay marcas ya ahí metidas en medio ¿qué queda? pues el tema de los ciclistas se dice que en un mes más o menos se podría saber algo a finales de giro más o menos presuponían veremos a ver próximas noticias a ver cómo termina la cosa lo que pasa que ya cuando se comentó este tema se hablaba de hombres como Diego Ulisi o Mateo Trentin el problema que ahora mismo esta semana se ha dicho que tanto Diego Ulisi como Mateo Trentin hay muchas posibilidades que terminen renovando con el UAE con lo cual no sé si esto puede ser ya un pequeño síntoma que de este proyecto empieza a haber dudas veremos de momento es evidente que eran dos nombres muy potentes que se habían dicho de cara a la formación de este equipo pero que se les podrían escapar otro de los nombres Alessandro Federi que está en el Gazprom este sí que encajaría más un poco con la situación un poco del equipo ruso lo que ha pasado con todo el tema de la guerra veremos a ver es una de las piezas ¿qué nos falta? pues oye yo creo que para formar un equipo pro team italiano pues habría que una necesidad pues entre entre 15 o 20 ciclistas ¿no? y claro se quiere además se ha dicho empezar en 2023 y ser un equipo Made in Italy o sea que patrocinio bicis y ciclistas italianos bueno el patrocinio y las bicis los tienen faltan los ciclistas y el objetivo final ser World Tour lo antes posible o sea que bueno ambición no les falta y ahora os plantearía bueno un juego quizás más complicado pero si queréis jugar me gustaría que lo dejarais en comentarios y es jugando un poco a ciclismo ficción ¿qué equipo de italianos haríais? intentando ser un poco realistas ciclistas que terminen contrato o que puedan ser de equipos pro team y podríais ensaltar o continentales ¿no? que serían las opciones y nos vamos a una de las últimas noticias que os quiero destacar un poco así más al detalle es el tema del lío del loto ¿no? hemos hablado de estas cosas últimamente hubo una renuncia de Valery Dase que es la gerente de operaciones y administración era la mano derecha del gerente general John Lellengam a ver se ha hablado de posible problema de que a veces que había pasado pero en el equipo han corrido un poco a decir que era más una una renuncia personal por buscar otro proyecto y que no había ningún problema ¿no? pero bueno no nos queremos centrar más en este follón sino en la situación de cómo queda el equipo a nivel digamos deportivo ¿no? a nivel deportivo se une otro problema que también se ha especulado la posible baja o sea la posible fuga del equipo del hombre insignia que es Tim Wellens que está valorando nuevos retos y eso claro eso sí que dejaría muy mermado al equipo del loto porque estamos hablando de un tío que lleva aquí siete años apostando por el equipo y que sería casi incluso raro verlo no vestido del loto pero bueno parece que se lo está pensando 31 añitos ya con lo cual pues bueno tiene ganas de dar un último enfoque a su carrera ¿no? y dar un nuevo reto y parece que podría ser una opción de que ocurriera ¿no? aparte que hay lo que hemos hablado ya varias veces en varios podcasts ¿no? la situación del descenso loto lo tiene complicado y además cuidado ya lo comenté en el último diario del giro las cláusulas en caso del descenso que muchos ciclistas pueden tener en el contrato y que quedarían libres en el caso de perder la licencia de World Tour cuidado con ese tema el loto ahí y no solo loto otros equipos podrían tener algún problema bastante serio yo ahí os planteo una de las últimas preguntas y es ¿creéis que tiene alguna posibilidad el proyecto de loto de cara a 2023? y nos acercamos al final del episodio y haremos un repaso rápido al resto de noticias y rumores de entrada acordaros que nos dicen adiós pues Alejandro Valverde bueno esperemos a ver cuidado queda la última bala a ver qué pasa a ver si la bala va a ser que continúa tenemos a Vincenzo Nibali que está haciendo un giro de narices o sea parece mentira que precisamente cuando anuncian su retirada estén haciendo lo que están haciendo estos hombres pero bueno Vincenzo Nibali también anunció su retiro Richie Port que ya en el arranque de temporada ya dijo que este iba a ser su último año y Philip Gilbert también se despedió hace poco además ganando hace poco una de las clásicas así que bueno estos son cuatro de los hombres más importantes que nos dejan que ya podéis ver Valverde Nibali Port y Gilbert menudo menudo los cuatro nombres impresionantes la verdad o sea que este año es un año de despedidas importantes y luego también me gustaría destacar pues algunos de los movimientos que de entrada se han hablado y que son destacó como hombres importantes Romain Bardet renueva con el DSM hasta 2024 Jasper Stuyven renueva con el Trek hasta 2025 y se dice que Pejo Bilbao tendría acordado ya una renovación hasta 2024 con Bahrain luego tema de apuestas apuestas así un poco de hombres menos conocidos pero que creemos que pueden destacar en sus equipos pues sería el de Nathan el Test Fashion que parece que hay un interés bastante importante del Trek podría llevarse a este hombre que ha sorprendido a muchos últimamente en este giro ha tenido que retirarse al final pero pero que venía de hacer un buen giro y venía de estar haciendo una partida de temporada muy interesante y que estaba sonando el elitreo o sea que cuidado con este hombre que el Trek ha puesto el ojo en él y el Trek nos ha quedado corto porque también pues ha puesto el ojo en un hombre del Rusvelo que supongo que con el tema del tema de Rusia pues podía cazar ahí que es Matías Basek un hombre joven también que podían que podían tirar del Trek hablando de más hombres jóvenes pues otro hombre que entraría en el Trek ya como Stagiere en agosto y que ya se había hablado que es del de T-Boat Ness el T-Boat Ness está en el Trek Valois del Cico Cross y parece que podría llegar a un acuerdo con el equipo de enruta y pues ya digamos en agosto entrar como Stagiere y en 2023 ya con contrato con el equipo o sea que ahí habría un poco bueno un poco de trampa ¿no? porque entre patrocinadores Trek pues sería un poco el acuerdo que habría entre equipos aunque son formaciones distintas y luego tenemos el Israel el Israel pesca dos hombres jóvenes que tendremos que ver a ver cómo va la cosa vienen digamos de abajo que son Derek G y Marco Frigo veremos haremos un seguimiento de estos hombres y a ver también el Israel cómo termina la cosa el tema de las licencias a ver si termina salvándose y cómo si puede renovar un poco el equipo ¿no? porque es lo que decimos tienen hombres muy veteranos y estos dos hombres pues bueno vendrían a apostar un poco más de juventud del equipo que no le vendría mal esta semana también hemos visto como Bahrein fichaba a Matei Gobekar ¿no? que viene del tiro el KTM y el Burgos BH bueno se hace con Alejandro Franco que viene del Comul Cantabria Infinita y le hace contrato hasta 2024 una apuesta cuidado de dos años o sea que no no es algo habitual pero que entiendo yo que apuesta muy fuerte por Alejandro Franco y veremos a ver cómo va la cosa así que contentos por Burrus y hasta aquí espero que haya sido de vuestro interés hoy hemos hecho un primer programa de puesta al día y la intención es de hacer un programa semanal pues más breve ¿no? para que estéis al día de todos los movimientos hoy habíamos que ponernos al día y ha sido un poco más largo recordaros también que podéis consultar nuestra web del mercado que os dejaremos en la descripción y eso es todo seguimos estos días con el giro y el lunes el semanal un saludo y chao chao para que estén Gracias por ver el video Gracias por ver el video